Al promediar las 1 de la mañana en Santa Cruz se registró una intensa lluvia y continúa. Es así que el túnel al acceso que está por el cuarto anillo y avenida San Aurelio está inundado y un vehículo ha sido afectado. De esta manera fueron afectados varios vehículos que quedaron en las mismas condiciones. Por el rebalse de los canales de drenaje y la intensa lluvia continúa durante esta jornada. Además, varias viviendas fueron afectadas por las inundaciones y existe la posibilidad de declarar en alerta departamental a Santa Cruz por la intensa lluvia. Su intensidad de precipitación ha llegado a 115 milímetros, baja a 185.7 milímetros, algo equivalente a 185.7 litros por metro cuadrado, parecido con un torril de agua en un metro cuadrado de volumen de agua. ¿Qué significa esto? Que el río Piray está con crecida extraordinaria, que en la estación hidrometeorológica está con 4.8, eso significa que si ahorita el puente del Uruguay está con metro punto 5 de nivel, más o menos entre 1 a 2 de la tarde tendremos esa crecida extraordinaria pasando por Santa Cruz. Tenemos crecida pequeña en el río Chilo con 10 metros, con tendencia grande por las lluvias que se están dando. Tenemos también el río Yapacaní 2.8 metros, crecida pequeña. El surutú está con una crecida pequeña con 1.5 y de una forma general la junta está también con 7 metros. Asimismo, el puente que conecta Santa Cruz con Porongo se deslizó por la torrencial lluvia y el rebalse de río. Además hay un derrumbe en la carretera a Zamaipatá. Tenemos situaciones ya criadas en Porongo, un alcantarillado ya, un arroyo se lo llevó, una quebrada ya inundó el centro de Porongo, aguas abajo a la altura de San Pedro ya hay áreas anegadas, digo así, porque son rebalse natural del río Piray, como en el puente son rebalse del río grande, muy natural, diferencia de inundaciones. Por tal motivo, la alcaldía está atendiendo las emergencias y activó el comando operativo 815-5050. Además habilitaron un albergue para los damnificados. Tenemos en este instante nueve retroexcavadoras, dos excavadoras, tres motoniveladoras, ocho horquetas, una telescópica, dos palas cargadores, una cisterna, un bobcat, tenemos 11 camiones y tenemos 20 camionetas, las cuales lógicamente entran a quedar en disposición de este comando de emergencia municipal. Con esto creemos nosotros que vamos a atender en la medida de nuestras posibilidades los 15 distritos.